Marcelo, la despedida del soltero, ¿se hace con novios juntos o con novios separados? No, los novios juntos, es la nueva moda, ahora se viene eso, eso te parece que es genial, porque si no después se empiezan a poner celosos, viste, que las mujeres van por un lado con el stripper y los hombres hacen otra cosa, me parece que está buena la idea, es lo último. Bien, ¿cuál es el objetivo de la noche? ¿Comer, bailar, acompañar, disfrutar? ¿A qué viniste? Yo vine a todo, voy por todo, es un combo de todo, la despedida del soltero de Muriega y Sancho es para hacer todo, comida, baile, emoción, bailar, todo, 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 yo cuando voy a una fiesta siempre vengo a disfrutar todo, si no, no vengo. Y es como la previa del casamiento que ya estamos, ¿a un mes? A un mes estamos en la previa, me estoy haciendo una ropa divina porque bueno, tengo una sorpresa para Muriega y Cristian para regalarle yo, así que va a ser una noche increíble. ¿Una sorpresa sexual o sexy? No, algo distinto a lo que yo hago, nos voy a sorprender, van a ver, van a ver otro iripino, no el de te ganaste un auto. Qué miedo, sos como el más divertido, no el más jodón porque viste que, bueno, hay una sorpresa, hay padrinos, testigos, ¿te llamaron en alguna oportunidad, en algún casamiento para ser testigo, padrino o estar ahí? No, padrino sí, soy padrino, tengo dos ahijados, así que, pero yo, en realidad a mí me divierte, yo me divierto con todo, la vida tiene que ser una diversión, porque a veces digo, estamos tan cagados a palos, que si no le ponemos un granito de alegría, terminamos todo para abajo, y como dice, hay una parte que dice de una novela, que cuando dice, terraza, terraza, sótano, nunca, así que yo siempre estoy arriba, para ponerle onda. Bueno, vos que sos tan creativo, se vuelve difícil armar una fiesta inolvidable cuando tenés tantos eventos, digo, Capital Federal está repleta de eventos todos los días, tenés de todo, ¿cómo hacés para marcar un diferencial? Yo creo que la diferencia, por ejemplo, en lo que hizo Cele y Cristian, es hacer una despedida de solteros los dos juntos, me parece que es una cosa diferente, y aparte reunir muchos amigos, encontrarte con gente que a lo mejor hace mucho que no ves, y que sea esta cosa descontracturada, nos pidió que no vengamos de blanco y negro, porque ellos van a venir, ellos van a estar seguramente, de blanco y negro, sorpresa, no sé todavía, así que, pero bueno, las fiestas siempre tienen ese condimento distinto, la gente le pone ese condimento distinto, y yo creo que el de la fiesta está de Celeste y Sancho la tiene. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu corazón? Mi corazón hace 36 años que estoy en pareja, muy bien, estoy yendo y viniendo, viajando mucho, el año que viene arranco con un espectáculo unipersonal, no les puedo contar mucho todavía, pero está buenísimo, y hablé hace poquito con Susana, que creo que quiere volver, y bueno, tiene ganas de hacer apertura a un musical, así que, si viene Susana, arrancamos con Susana con un primer musical, como hicimos toda la vida. ¡Qué locura! ¿Cómo estás viendo en la televisión hoy, como espectador? Yo creo que hay de todo, yo creo que el control es el que decide, yo miro todo, miro todo, es como la música, cuando me preguntan qué música escuchar, escucho todo, miro todo, después hago mis propias conclusiones, pero bueno, lo importante es saber qué, que haya trabajo para todos, eso es lo más importante. ¿Con las redes sociales sos activo o te cuestan? Soy un adicto, y al TikTok ni te cuento, no, al TikTok no soy adicto, me encanta, me encanta, me encanta publicar, me encanta compartir con la gente, la gente que escribe cosas divinas, no le doy mucha bola a los que critican, no me engancho, me engancho con las cosas, cosas buenas, viste que a veces uno se queda con el 5% de lo malo, y a lo mejor no ves el 95% bueno, yo me quedo con el 95% bueno, y aguanten las redes sociales, me encantan. Bueno, ¿algún descubrimiento ahí en TikTok? Porque viste que con los challenges aparecen adolescentes, niños, chicos que bailan como los dioses. Hay de todo, hay de todo, y ¿sabés lo que me pone muy orgulloso? Es que en nuestro país, y en nuestro interior también, en nuestro país, hay mucho, mucho talento, talento, o sea que, si tengo que elegir a uno, no me alcanzan los dedos de la mano, así que, éxitos para todos, y bueno, y qué bueno que haya un programa que pueda mostrar el talento que tenemos los argentinos. Les mando un beso a todos, a toda la gente de pronto, besos.